Los adictos al plástico de YouTube, ahora en Radio Vorterix, Mar del Plata. Vamos a hablar de juguetes y de mucho más, vintage nuevos para coleccionar. Radio Vorterix, Mar del Plata, Kim and Run Boys, Undercuts, Adictos, Easy Marvel y Al Gore's, al plástico, Adictos. Muy buenas tardes, acá llegamos nuevamente a Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo, cultura pop y todas cositas frikis en el 104.5 Vorterix, Mar del Plata. Y nos ven por streaming en www.vorterixmardelplata.com.ar o en la aplicación Vorterix MDQ. Nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp a través de la aplicación al 223-548-1045. Hola DJ, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás otra vez? Che, se pasa muy rápido la semana esta. Sí. Cada vez más rápido. Cuando demos cuenta ya estamos a fin de año. Sale gente de abajo de las piedras siempre. Sí, me imagino. Y tenemos gente para todo. Para hacer postre, como bien dice. Y hoy tenemos un par de invitados. Así es. Gente amiga de la casa. El team de El Profesor. Así es. Auspiciante del programa. De este programa. Y que van a estar participando, obviamente, de la ToyCon del 30 de octubre en el Hotel Utgra, Boteco María de Rauza. Así que un fuerte aplauso para Darío y Aníbal. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, y bueno, pero... Y no puede faltar. La gente, el team de El Profesor son mis proveedores de plástico. Son como mis dealers. Claro, sí. No, falta que por decir plástico entre comillas, vamos todos en cánabas. Los dealers de mi adicción. Está bien, bueno. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo se preparan para el 30? Bien. Bueno, mirá, acá te trajimos algunas cositas para mostrar. Sí, pero igual esto es solamente un 5%, un 3% lo que tiene. Estamos sobrados. Tiene de todo. Van a armar un monstruo, el 30. Muy variadito. Y bueno, es para sorprender en esta tercera edición a todos los chicos que se nos vienen acercando y comprando. La verdad que, nada, teníamos la idea esta de presentar algo distinto, algo bueno y creo que lo vamos a lograr. Sí, sí. No me espero menos de ustedes. Bueno, pero vamos a meternos primero en lo personal de ustedes, porque ustedes son coleccionistas los dos. A ver, ¿cómo arrancaron? Contame vos, Ari, ¿cómo arrancaste a coleccionar? Mirá, arrancar, arrancamos como creo que arrancamos Darío y yo al mismo tiempo que fue en la pandemia. Apenas arrancó los primeros tres meses que no se sabía nada. Después del cuarto mes empezaste a decir, bueno, esto parece que va para largo. Así que íbamos a empezar a usar la cabeza en algo antes de volvernos locos, que creo que le pasó eso a todo el mundo. Y bueno, ahí empezás a hacer lo que hicieron casi todos. Arreglar en la casa, ordenar, todo lo que no se pudo hacer durante todo el tiempo anterior porque uno estaba ocupado. Lo empezás a hacer en ese tiempo. Y ahí empezás a sacar y empezás a encontrar cosas. Y decís, mirá, uy, mirá lo que tenía de cuando era chico. Y lo sacás, empezás a averiguar, decís, bueno, y esto que lo tuve tanto tiempo guardado, ¿dónde lo voy a meter? Mirá que yo hace un montón que lo quería poner en un lugar. Digo, esto lo voy a guardar porque en algún lado lo voy a poner. Y pasó un montón de tiempo, nunca lo hice. Y bueno, cuando empezó este, hubo este tiempo, dijimos, bueno, vamos a aprovechar y vamos a ponerlo en algún lugar. Y bueno, me echaron adentro de la casa, adentro de la casa no hay casos. Así que quedó el garaje, pobrecito, y arreglamos todo el garaje y quedó eso ahí. Y bueno, y con eso, eso es con lo que arrancás. Y decís, bueno, ordeno lo poquito que tengo. Y después empezás a mirarlo y decís, faltaría agregarle. Estás solo, ¿no? De a uno no puede ser. No, nunca, 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 nunca. Es un problema, es un problema. Tengo un problema. ¿Puedo contar acá que tengo un problema? Todos tenemos un problema. Todos tenemos un problema. Tiene un psicólogo acá y se hace unos buenos bancos. Sí, sí, sí. No puede haber uno si no está el otro. Es así. Así que bueno, empezamos con eso. Y justo estaban todos sin par, mirá que casualidad. Claro. ¿Y vos, David? No, yo como vos lo contaste en uno de los programas, creo que todos arrancamos coleccionando diferentes cosas. Por ahí cuando somos chicos que no tenemos esa independencia económica, te empezás a coleccionar, no sé, marquillas de cigarrillos. Iba por la calle cuando, los domingos después de que pasaban los boliches y sabía que me encontraba eso, latitas. Y bueno, arrancamos con eso, monedas, billetes, almanaques, los almanaques. Los de bolsí. Yo tengo una colección impresionante de almanaques, pero... Yo la vendí. Y yo estoy bien, entonces. Yo no te volaba. Estoy bárbaro yo. Y bueno, y arrancamos con todo eso y bueno, tuve la suerte de que mis padres nos han regalado varios juguetes. A nosotros somos cinco hermanos. Y nos... ¿Y le regalaban todo distinto o le regalaban cinco del mismo? No, todo distinto, todo distinto porque yo era el único varón, después mi hermano nació diez años después, así que mi hermano, todos los noventeros, lo tiene mi hermano. Pero bueno, yo de todas las cositas que tenía, lo que siempre guardé fue la colección de Heemann. Y perduró durante varias mudanzas, porque cuando me fui de mi casa, al principio me aguantaron las cosas ahí, después llega un momento que la habitación esa hay que usarla. Y bueno, y lo tuyo, ¿a dónde va el desván? No, eso me lo llevo. Y me llevé eso. Menos mal porque el otro no sobrevivió a nada. No sobrevivió a nada del otro. Y siempre lo tenía adentro de una mochilita y qué sé yo. Y bueno, tengo dos hijos y uno chiquitito, Pedrito, fanático de ustedes. Que hoy quería venir acá, Pedro. Que lo hubieras traído. Dice, soy youtuber, quiero estar ahí. Le mandamos un beso gigante a Pedrito, un fenómeno. Y a los Meji también. Uno quería venir, el otro me dijo, no, no, yo quiero jugar los juegos. Está bien. Hay que respetarlo. Así que bueno, con eso de los muñecos en un momento de pandemia, como dijo Ari, viste que ya no sabés qué hacer. Y yo tenía la idea de armarme un diorama. Tenía ocho muñecos nada más. Y bueno, lo abrí, se los saqué, se los presenté, les mostré por YouTube las cosas, bueno, le encantó. Y como estaban peladitos, dije, bueno, voy a empezar a vestirlo. Y lo único que se me ocurrió, marketplace, empecé a buscar. Y ahí me conecté con un chico que me vendió una espadita repro, que yo pensé que era la original de la repro. Y así arrancó todo, me metí en un grupo. O sea, te cagaron de movida. No, no, no. Así se aprende. Pará, pero en ese grupo me metieron de acá y estabas vos y estaba él. Y ahí nació toda esta locura que la verdad que es maravilloso. Es algo, la verdad que está buenísimo. Y bueno, yo a Ariel le insistí, insistí, insistí porque yo lo conocí porque hizo una publicación. Yo había pasado por el mismo proceso de pandemia y quería recuperar los juguetes que yo había tenido de chico. Y había conseguido, le había conseguido un lotecito de muñecos de He-Man. Y uno de los muñecos de ese lote que compré estaba sin cabeza. Y al tiempo pone una publicación Ariel y pone en marketplace para canje. Y estaba la cabecita del que yo no tenía. Es justo. Entonces le empecé a escribir y le digo, bueno, decime cuánto, te lo compro. No tengo nada para canjearte, te lo compro. Me dice, no, la idea es hacer canje y esto, lo otro. Y no me daba bola y yo le escribía. No tengo nada para canjear, te lo compro. Te lo compro, te lo compro. Es que yo no le había puesto precio. Me acuerdo porque yo, esa publicación la hice, creo que fue en junio más o menos, de cuando arrancó la pandemia. La había hecho con la idea de que primero no sabía los precios, no tenía ni idea de lo que valía una cabeza, un pie o un brozo. Yo ni pensé que se vendía por parte, ¿viste? Sabía, o sea, habías visto el valor de los muñecos, cuánto valía más o menos. Que en ese momento no eran caros, pero no sabía cuánto valía una parte. Y yo decía, antes de decirle a alguien, che, mirá, dame, no sé, 100 pesos por un brazo. Capaz que, viste, quedo mal o no sabés. Entonces digo, no, pongo canje. De última, me dan, no sé, una ermita por una cabeza, un brazo por una pierna y me sirve, ¿viste? Pero era lo único que tenía, no tenía más. Y estaba cuidando eso porque era lo único que tenía. Él me preguntaba y le digo, esperá, esperá. Porque me había escrito también otro muchacho y me había preguntado. Pero no tenía tampoco algo que me sirviera a mí. Y digo, no puede ser que nadie tenga nada, digo. Y bueno, y a lo último, pasó un par de semanas y me vuelve a escribir. Y le digo, hace una cosa. Yo vivo acá porque en ese momento la verdad que no se podía salir tan bien. Le digo, si salís, llegás a salir, pasate por casa, te la doy, llévatela. A la cabeza no la quiero, si yo no la necesito. Y bueno, y viene un día y me dice, bueno, ¿qué querés? Te pago algo. Le digo, no, tomá la cabeza, ¿te sirve? Sí, no, llévatela, no te das problema. No, pero no me la regalés, me dice. Sí, le digo, llévatela tranquilo, no me pasa nada, no me molesta. A mí además contento, por lo menos él pudo armar algo. Yo seguía sin armar nada, ¿viste? Y bueno, después empezás a hablar con uno o con el otro. Empezás a, te ponen en tema, te empiezan a decir, mirá que eso tiene valor, no es que no vale nada. Y yo no sabía nada. Y empezás a charlar con una cosa o la otra. Bueno, hasta que un maldito día me dicen, mirá, tengo un amigo que tiene un grupo donde venden cosas. De esa época. Me dice, ¿querés que te agreguen al grupo? Y empezás por lo menos a averiguar si tenés algo. Bueno, digo yo, total que pierdo. Total, estaba alto. Y no botón, no tenía nada que hacer. Y ahí me llevaste a la raza, después cayó este otro. Claro, y ahí le digo, mirá, tengo un amigo que también busca por él. Lo agregan también, después viene Darío, que no sé Darío, ¿cómo fue que lo crucé? Para no me acuerdo cómo crucé. Con Esteban. Ah, con otro, con Esteban. El que me vendió la espadita repro, pero él me dijo que era repro todo. Ah, más o menos. No tuvo poder. Dice, tengo un amigo del Club que le gustaría también entrar a comprar algunas cosas. Le digo, bueno, ¿cómo se llama? Darío, yo le digo, bueno, si querés, yo le aviso si los dejan entrar para comprar. Sí, después me doy cuenta que los conocía, yo no sabía ni nada. Yo digo, Darío, Darío, cuando lo vio, no se podía ver. Y así nos fuimos conectando todo. Para la gente que está escuchando, el grupo son grupos de WhatsApp que hay de coleccionistas. Entonces, la metodología de venta de los grupos de WhatsApp es, supongamos que yo quiero hacer una venta, le saco una foto a cada muñeco que quiero vender y publico, hago el posteo en el grupo de la foto con el precio. Y de los que están dentro del grupo, el primero que le pone mío a la foto es el que lo compra. Hay un cierto código de compromiso de compra, ¿no? Y bueno, y ahí entramos en esos grupos y los meses de pandemia, aislamiento, todos metían ahí adentro. Era mío, 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 mío. Estaba bobo todo el día con eso, porque no había horario, no había horario, oíste. Claro, estaban todos en la celulada. Es que se habían terminado las ferias en Buenos Aires, no se podía salir. Claro, estaban todos con el celular, todo por internet. Y mucha gente con mercadería, porque eran vendedores, no eran. Se dedicaban a eso, claro. Entonces, la única salida de ellos fue vender en los grupos. ¿Por qué? Porque era una forma de vender y comprar rápido, porque se pagaba por transferencia y se enviaba por correo. Entonces, era como que no te tenías que mover. Vos comprabas algo y lo tenías a la semana en tu casa. Como una especie de... Un delivery. Sí, un delivery. Llegaba la cajita feliz toda la semana. Claro, era alimentar al león de un plato. Salió unos mangos la cajita feliz. Salió unos mangos. Sí, pero lo bueno es que en ese momento, como ya éramos varios de acá a Mar del Plata, nosotros comprábamos en ese grupo en Buenos Aires y nos iban armando la caja para Mar del Plata. Claro. Entonces, después la mandaban a nombre de cualquiera de nosotros, llegaba y después repartíamos todas las cosas. Llegaron todas las cajas, ninguna que había camino. No, nunca llegó. Sí, hubo, hubo caja en el camino. No, pero los grupos no tuvieron problemas. Hubo caja en el camino. Hubo caja en el camino. Que fue la que inició la era del profesor. Y sí, salió de ahí. Claro. Porque la verdad que esto, más allá de, bueno, yo por ahí cuando lo cuento en el trabajo y demás, y le toman como un friki, y yo nunca pensé que iba a ser considerado un friki. Pero con orgullo. Pero la verdad que lo exhibo con orgullo y me encanta y lo recontra disfruto. Y es esto, como decía Ariel, o como les pasa a todos, es la melancolía y demás lo que te genera el muñeco, te transporta a esa etapa de tu vida donde vos no tenías ninguna preocupación más que tratar de divertirte y jugar. No pasabas en el futuro, nada, ni lo que te iba a venir, ni la familia, ni cuánto estaba el dólar, ni el presidente que tenía, no, nada. Es todo nostalgia, nada más. Yo creo que, mirá, yo cuando empecé, que te dicen, no, vos coleccionás, no, yo no coleccioné nada. Yo lo tengo porque me gusta. Es como una nostalgia que creo que tiene todo el mundo. Y por ahí la van a tener tus hijos, mis hijos cuando sean más grandes. Y por ahí la tuvieron tus viejos también antes, pero con otra cosa, ¿viste? Porque la gente guardaba cosas también antes, no es que la guardaba. Obvio. Hoy por ahí la moda nuestra, o lo que nosotros publicamos, o que no, o que no, nos da satisfacción es esto. Por ahí en otro momento era otra cosa, por ahí la gente grande guardaba, no sé, un auto viejo. Sí, están pillas, el auto de chapa. Sí, a cada etapa, cada época tiene sus cosas. Por ahí el día de mañana van a hacer los videojuegos para los chicos de ahora, ¿viste? Sí, las consolas, todo. Allá hay gente que coleccionan con solas. Bueno, cajita de cigarrillos que decía Darío. Sí, teníamos nosotros. ¿Vos coleccionaste? Sí, un montón. Nos cagábamos trompadas para agarrar una marquilla que la llevaba el viento. La llevaba el viento y no llegábamos nunca. Contá cómo era nuestra experiencia. No, pero nosotros éramos degenerados en ese sentido. Nosotros empezamos a coleccionar juntos, no armar una colección entre los dos, sino colecciones individuales, pero comenzamos a coleccionar cajitas de cigarrillos al mismo tiempo. Sí. Pero contarles cómo era el proceso. Lo que pasa es que en ese momento estábamos, ¿viste? Era el uno a uno. Estábamos en uno a uno, entonces encontraban muchas cosas importadas, entre eso los cigarrillos. La casa de cigarrillos, la... Es que todo el mundo viajaba a Brasil y había cigarrillos. Claro, teníamos de todo. No me acuerdo bien cómo empezó. Alguien empezó del grupo a juntar. Y bueno, ya que estamos, juntamos. Y de a poco como que te va gustando, ¿viste? Te parece uno, mirá, tengo una de Inglaterra, tengo otra de Francia, tengo... Nosotros íbamos al colegio secundario. Claro, acá la... El 9 de julio, Irigoyen. Irigoyen, en la de... De tarde. Sí. Y salíamos... Y salíamos tipo cinco y media. Y siempre agarrábamos para la peatonal. Claro. Era el camino seguro. A peinar. ¿Nunca mirando para arriba? No, no, siempre mirando para abajo. Con uno de estos boludos decían, mirá, me están todos mirando para abajo, ¿qué le pasa a estos gansos? Entonces nosotros íbamos caminando y nos metíamos a la peatonal. El problema venía cuando se empezaban a acercar. Entendiendo, no se acercaban. Nosotros nos acercábamos a los tachos de basura. Uuuh. Que era donde estaba la mercadería. ¿Se acuerdan? ¿Entendés? En la década del 90, los tachos de basura que eran blancos, que era un pie solo, se abría y que tenía como una tapita redondita, o sea que tenía un huequito. Claro, cuando llueve no entra el agua, bueno, era eso. Tenía un espacio de unos 20, 30 centímetros. Un dragón. Entonces, faltando 15, 20 metros para el tacho de basura, nosotros ya nos estábamos rompiendo el guardapolvo, ya estábamos agarrando la mochila, todo para ver quién llegaba primero al tacho de basura. Entonces, cuando llegaba uno al tacho de basura, nosotros corríamos el otro tacho de basura. Así que en una manzana, en una cuadra, éramos cinco metidos en la cabeza en un tacho de basura, imagínate. Pero literal. No, no sabés lo que era. ¿Puede ser que nosotros estábamos mal? Y nosotros revolvíamos el tacho de basura. Te digo que en ese momento encontrábamos más, eran billeteras, los cunguitas, no sabés lo que eran los cunguitas. No sabés lo que eran los cunguitas. Claro, los cungas no sabés cómo lo robaban. Los corríamos y buscábamos una cajita de cigarris. Claro, que decía, mirá, hubo una billetera, no sabés si era de cueva. Lo que sea, a la mierda la billetera y seguíamos revolviendo y encontrábamos la marca. Capaz que la billetera valía 15 veces más que lo que valía el paquete de cigarrillos ahí adentro, pero bueno, agarrábamos el paquete de cigarrillos y descartábamos la billetera. Pero no sabés lo que eran. Cirujas, cirujas. No, mirábamos los cordones de la calle. A ver si había... Sí, no sabés lo que eran. Los bingos ahí cuando salían de fumar, tiraban las marquillas. Y viste, se arranca así. Sí, pero el problema es que arrancás pero no volvés. No, pero ellos arrancaron antes, peor todavía. Claro, viste. No, y de una manera lamentable. Sí, sí, sí. Por eso. Bueno, de abajo, se arranca de abajo. Sí, no. De una manera lamentable. Y teníamos un montón, pero yo tenía tres o cuatro cajas llenas de marquillas. Yo las tengo todavía. No sé dónde terminó. Yo también las tengo todavía. Yo tengo dos cajas de monitor. A ver, las cajas de los monitores de tubo de antes. Ah, bueno. Tengo dos cajas de monitor llenas hasta arriba. Es más, las quise vender en un momento, pero tampoco tiene una forma de ponerle valor. No tiene una forma de ponerle valor. Por eso esos valores exorbitantes que aparecen a veces porque el que la ofrece no la quiere largar, esa cosa. Sí, o piensa que porque es viejo vale un pangote de guía. Exactamente. Pero sabes que hay muchas colecciones que pasa eso, que son colecciones enormes y decís bueno, esto debe valorar mucha plata y no vale nada. La colección del gráfico, ponete. El gráfico, podés encontrar una caja así llena de gráficos y no vale nada. Sí, capaz que vale uno porque salió... Porque está en Maradona. Maradona o un campeonato de Boca o uno de River o... Yo tengo revistas de gráficos que guardé también, pero... Ah, estas porquerías vos también. Las compré, yo no las busqué en los tachos de basura, las compré. Las compré y están ahí y nunca les di la importancia, pero viste que... Y vos decís, bueno, por haberla guardado tanto tiempo y la foto que tiene la... Sí, vale guita. La lista argentina por el campeón y vale algo y no vale nada. Y los juguetes... Los VHS, lo mismo. Pero a veces cae alguno que pide, che, ¿no tenés, no sé, el número 250 del gráfico de julio del 90 o algo así? Pero tenés que estar en algo específico. Claro, ese tipo seguramente ya está en algún grupo de... El gráfico salía una vez por semana, no te olvides, había un montón de revistas de gráfico, un montón y ediciones especiales y toda la... Por eso la magia de la Plaza Rocha. Sí, la magia, porque la magia de en qué sentido, magia. Ya arrancamos con la parte polémica de... Mirá que nos van a hacer piquete en la puerta de la radio. No, no, quién no iba a pispiar a ver qué es lo que encontraba ahí, porque vos mirabas cualquier cosa y antes de arrancar con esto del coleccionismo, y viste, a mí me tocaba ver un triclop, y dices, uy, yo eso los tenía. Y la respuesta era silencio o... ¿Cuánto? Sí, pero por ahí antes del auge este, antes del auge este, no era considerado oro en plástico, sino que vos mirabas y yo me acuerdo un triclop, 50 pesos estaba. Y me había quedado, ¿por qué no lo compré? Digo así, yo no voy a coleccionar estas cosas. Porque estabas con tu vida normal y demás, y no... Sí, sí, sí. Es como que, ¿para qué si lo tengo ahí tirado dentro de una mochila? Y pero siempre estaba eso de dar esa vueltita en la plaza y mirar, y mirabas platitos, y mirabas discos, y mirabas... Sí, sí, había de todo. Hasta no hace mucho, yo no me acuerdo bien el año que se cortó el tema de las casas de cómics y de juguetes usados a Cámara de Plata, pero hasta no hace mucho había muchas, escondidas en las galerías, yo me acuerdo de haber ido un montón y ver cosas que hoy no las consigo ni por casualidad, y verlas ahí tiradas en el piso y nadie le daba importancia. Y claro, por ahí era otro tiempo, por otro momento. Sí, por ahí en ese momento había pasado poco tiempo de que habían dejado de venderse, entonces no tenían valor. Igualmente, yo lo que veo, que vos decís que ahora son cosas que por ahí no se consiguen, yo lo que veo hablando con compañeros de laburo y todo eso, también parecido a lo que decía Darío, que a él lo consideran un friki, y hace un tiempo atrás, cuando estaban todos esos negocios, no estaba la cabeza que tiene la gente el día de hoy. Entonces uno mismo, en ese momento, no se ponía a coleccionar y decía, ya este grande, tan boludón. Y hoy en día, no está visto de esa manera, pero para nada, al contrario. Somos malos, boludos, que coleccionamos, ahora nos juntamos todos, somos muchos, somos manados, ahora no nos dicen nada. Ahora se descubrió, el cubo está lleno, ahora somos potencia. Es más, dentro de poco todo el mundo va a querer coleccionar. No, pero que cambió mucho la cabeza en ese sentido de la gente, entonces uno se permite disfrutar de este tipo de cosas que antes por prejuicio no lo hacía. Y no te das cuenta, por eso, che. ¿Vamos a un corte? Bueno, dale. ¿Y después sigamos hablando? Dale, dale. Bueno, ya volvemos, no se vayan. Bueno, regresamos, estamos de vuelta acá. Acá tenemos un mensajito de WhatsApp que nos pueden mandar al 223-548-1045, nos mandó Miguel desde Tandil. Buen día, yo me acuerdo cuando no estaba en auge el coleccionismo, yo soy de Tandil, iba a Metrópolis allá a Mar del Plata, que tenía de todo, era muy lindo. Y Metrópolis, bueno, ya que hablábamos de las casas así, de venta de cosas antiguas, Metrópolis creo que debe ser una de las dos o tres que sobreviven. Para mí es la única que sobrevive. No, por ahí otra en Moreno, o Moreno, Bolívar y Santa Fe, Corrientes, por ahí. De esa época me parece que solamente, bueno, no sé. Ah, si es de la época, sí. Por eso te digo, para ahora. No, pero la de Moreno, esa que tiene toda la vidriera, toda llena, antes la tenía toda llena de CDs. Pará, sí, pero... Ese atrás de los CDs siempre tenía de todo. Ah, sí. Es enorme el local. Sí, la que está... Sí, es Moreno, Moreno. Moreno creo que es. Moreno y hay nomás, Santa Fe, por ahí. Sí, por ahí. ¿Cómo se llama? Ah, sí, me parece que sí, ya sé cuál es. No, no sé cómo se llama. Sí, yo sé, yo me acuerdo el nombre. Sí, pero me están en las galerías a buscar... Yo fui hace poco, no fui hace mucho y no, 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 ya no, no se dedican a eso ya. Ah, porque Metrópolis tiene un montón de mercadería. Sí, bueno, y lo que tiene Metrópolis también, que aunque no lo demuestre, sabe lo que vende y lo que no vende, porque es un negocio comercial, entonces tiene que poner otro tipo de precios, es parecido a lo que es el... El mantero. Claro, no, no, pero es parecido también a la forma de manejarse de cualquiera que compre y vende juguetes. Y sí. Están los que subsisten por algo subsisten. Ustedes compran y a nosotros los coleccionistas no nos matan. Entonces hay como un balance. Y tenés que mantener el negocio. Lo que pasa es que no tenés que mantener un local, es diferente. Hay como un balance. Bueno, los de la plaza tampoco tienen que mantener un local y el balance se lo olvidan muchas veces. El balance por la cabeza tiene el balance. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces hablo con Darío, que en realidad los precios muchas veces los pone él, y vos tenés que ponerte del lado del que compra y decís, pará, yo le voy a vender esto a alguien a ese precio, no, imposible, si no lo vale. Entonces también tenés que ser un poco coherente los precios que ponés. Sí, igual, no todos piensan así. Pero no todos piensan igual. Yo pienso cuando pongo un precio o cuando tengo que vender algo, le digo, a ver, ¿yo cuánto lo pagaría? Tanto, y bueno, lo voy a poner a ese precio que yo lo compraría. Si no, es como que no, como que te estás aprovechando o sacando demasiada ventaja. Pero hay que reconocer que hoy en día los precios se fueron otra vez para arriba. Entonces también hay mucha gente que está quedando desfasada en lo que compra y lo que vende. A veces pagás muy caro algo que no lo podés vender o a veces vendés muy caro algo que no lo vale. Pero también te dejas llevar. No sé si ustedes están mirando los precios seguidos, pero estos últimos tres meses o por ahí estuvo muy frenado todo, entonces ahora acompaña a toda la realidad del país, pero hubo una aceleración de precios. Claro, no fue la inflación mes a mes, sino que... No, no, no. Acá parece que... Un ajuste violento. Sí, fue un ajuste. Vino de golpe y todavía la gente está haciendo pie. ¿Por qué? Porque los que estaban vendiendo sacaron todo lo que tenían en venta y pusieron de vuelta precios nuevos porque no saben si se quedaron cortos. ¿Y ustedes la mercadería la consiguen acá en Mar del Plata o consiguen todo afuera? No, hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa es que la ventaja de conseguir acá es que... No, solamente eso es que podés verla. Sí, sí, podés ir y... Claro, ese es el problema. Porque si no... Comprás en Buenos Aires. Pero ahí se encuentra algo acá. Mira, la mayoría de las cosas las trajimos de afuera. Sí. Y por ahí es un trabajo bastante artesanal donde vos... A veces es un acto de fe lo que tenés con respecto al otro porque te tirás una pileta que no... Vos tenés una relación con un teléfono, con un Facebook, con una computadora y no sabés quién está del otro lado. Y por ahí en los grupos, ¿qué hay? En los grupos hay un código donde un mío es sagrado. Y eso está bueno porque hoy en día que se vive en una sociedad que la palabra casi no existe, ahí es bastante... Pero si querés buen precio no podés ir al grupo. Bueno, pero eso lo vimos después. Hay que jugarse la camiseta, meter la cabeza y esperar el golpe. Y el mito ese que hay, ¿alguna vez le llegó una caja llena con piedras o cosas así? Y mira, todo esto arrancó gracias a eso. Gracias a... Esa caja de piedras que vino. Sí, que vino esa caja de piedras. De un entre que te hacen. ¿Qué pasó? Yo le había comprado a una chica unas figuras de Marvel a un precio muy bueno. Y me llegó a los tres días de que se la pedí. Por Facebook. Agarré, dije, bueno, la dejé agendada, puse, dije, la verdad que es buena. Y me acuerdo un día estaba en tu casa tomando algo, estábamos revisando las cosas que me había mandado allá mi hermano de Estados Unidos y digo, uh, mirá, mirá lo que me mandó. Mirá los precios que tiene, qué sé yo. Y vos elegiste una figura, yo elegí una figura, Ari, elegí unas figuras así. Y dije, bueno, le encargué como nueve figuras. Y cuando estaba la noche en casa le decía, mirá, tengo esto también para darte. Y me mostró un lote de He-Man, de pedazos, era inmenso. Y yo se lo compartí a los chicos, le digo, mirá, llegó esto, ¿quieren que lo traigamos? Bueno, como tenía cosas repetidas, por ahí iba a servir, ¿para qué? Para nosotros nos quedamos con lo que no teníamos y lo repetido lo vendíamos para salvar el gasto. Porque esa es la idea de todo esto. Claro, es lo que hacen todos los coleccionistas. El coleccionista que no haga eso está mintiendo. Lo que pasa, todos lo hacemos en algún momento de comprar cosas. Lo que pasa es que también muchas veces compras y vienen cosas repetidas o cosas que ya tenías. No te queda otra, tenés que comprar todo. Y cuando pasa eso, sí o sí lo tenés que vender, salvo que quieras tener como muchos que tienen 10 del mismo muñeco, 10 o 20 vehículos iguales o que ya son más acumuladores que vendedores. Bueno, terminá, dale. Y bueno, ahí cuando se los comparto, enseguida todos, sí, dale, vamos, vamos. Y había un castillo, un castillo en caja de He-Man. En caja. La verdad que dije, bueno. Yo dije, buenísimo, un castillo que lindo, porque yo la verdad que nunca lo había tenido y lo quería tener. Era algo que anhelaba de chiquito. Y bueno, cuestión que terminamos cerrando un número bueno y que no era tan elevado tampoco. Y bueno, se hizo, le hicimos ahí el pedido. Y le pagué una parte antes y la otra se la iba a pagar cuando llegara la caja acá. Porque le dije que no llegaba, además por una cuestión de que no confiaba tampoco. Era mucho dinero como para enviarlo así de una. Y bueno, y fue así que tardó en llegar ese envío. Y cuando llegó, me avisa mi abuela, que es la que me recibe todo, la vieja ahí en la casa, porque siempre está. Me dice, te llevo una caja muy grande, qué sé yo. Y yo dije, uy, buenísimo. Yo estaba en el trabajo. ¿Qué hice? Transferí la otra parte. Antes de abrir la caja. Antes de abrir la caja. No. De emoción, de lanzado. No. Y le transfiero. Y cuando llego, la caja no era tan grande como para que entre un castillo. Y cuando abro, había un, no sé, un bebote, había un auto de cars, había unas cosas así. Y nada, encima la persona esa, la que me había estafado, no me bloqueó ni nada en el teléfono, sino que me seguía contestando hablando. Y me tenía una bronca y le escribía todos los días, taca, taca, taca. ¿Y qué te decía? ¿Qué te contestaste? Nada, perdoname, pero bueno, es lo que hago y qué sé yo y qué sé cuándo. ¿Y lo que hago qué? ¿Cagar a la gente? Exactamente. Tiene conciencia. Sin silicidio. Bueno, pero... Por lo menos no te bloqueó, che. No, pero... Claro, no es tan jodida. No, no. No, después del tiempo me bloqueó porque todos los días lo inscribía. Sí, pero... Te voy a matar. Tiene un problemita porque te lo hace a propósito para que te quedes más caliente todavía. Sí, bueno. Aunque sea, te bloquea, listo, ya no tenés ningún trato. Pero además que te siga contestando el mensaje diciendo, y es lo que yo hago. Sí. ¿Entendés? Te voy a... Yo conozco tu E, tu clave, tu CBUT, esto, esto, esto. No importa porque yo compro un mercado, alquilo un mercado pago y a partir de ahí, bueno, y te hacías un curso acelerado de cómo pagar gente a la distancia. Bueno, por lo menos te sirvió. Claro, fue instructivo. Fue instructivo. Es que en realidad de todo esto, sacás esas cosas, sacás las cosas, aprendés. Sí. A todo el mundo nos durmieron con algo. A todo el mundo. Yo a partir de ahí ya no quería coleccionar más nada. Y me agarró tal bajón que no dije, listo, ya está. Acá se cerró esta etapa, no me puedo poner con esto. Y bueno, ahí fue donde apareció Aníbal y dijo... Para qué vamos a buscar y buscamos una publicación así y en los grupos aparecieron algunos muñecos que por ahí tenían otro precio y estaban accesibles y lo podíamos vender a otro lado y se recuperó esa plata o parte de ese dinero que se perdió y ahí arrancó esto. El team del profesor donde... Y bueno, no hay mal que por bien no venga. Todo se aprende. Y lo que es justamente aprender, porque ustedes no es que venden solamente de He-Man, venden de cualquier línea de juguetes vintage, cosas nuevas como las que trajeron para mostrar acá que va a haber en el stand del profesor en la Toy-Con, que esto es Motus Revelations, son figuras nuevas. ¿Cómo se interiorizan ustedes también en cada línea para saber qué es lo valioso de cada línea? ¿Cómo investigan? ¿Tienen gente con quien asesorarse? Primero perdés de movida. Olvidate, se aprende perdiendo de movida. Primero perdés, la segunda empatas y recién empezás a sacar buenos resultados a la tercera o cuarta. Eso es con todas las líneas iguales. Hasta al mejor vendedor se le escapa la tortuga. Eso, quedate tranquilo que pasa eso. Vos podés saber mucho de He-Man, saber mucho de DC, de Marvel, y se te escapó la tortuga con... Con un G.I. Joe. Con un G.I. Joe y bueno, fuiste. Ya está, porque hay otro que es más rápido y sabe lo que tiene y sabe lo que es. Y así vas aprendiendo. Claro, en muchas cosas, una vez que encuentran una publicación, recién ahí te pones a investigar. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo veo las cosas y muchas cosas no las sé de qué se tratan. Y me pongo a investigar y para cuando ya investigué, ya la publicación ya no está más. Y bueno, pero nunca se sabe. Para la próxima sí, ya lo vas a saber. Claro, bueno, sí, es parte de lo que decía Ariel. Es así, se gana y se pierde. Primero perdés, porque perdés tiempo, o te duermen, o lo que sea. Y la segunda ya vas con un... O sea, no pones la cabecita de una y ya... Y por ahí la tercera la pegás. Tarda... Todas las colecciones pasan lo mismo. Tardás en... Para aprender, primero tenés que equivocarte. Después vas despacito agarrando hasta que lo último ya la dominás. Y cuando lo dominás, ya está. Ya está. Porque ahí donde, como te decía yo primero, y como hablamos muchas veces con Darío, vemos vendedores que venden cosas y decís, no, pará, este tipo ni sabe lo que vende y es un vendedor, viste, vendedor de mucho tiempo. Y no sabe lo que tiene. Y decís, pero ¿cómo puede ser que no sepa? Y por algo. Tiene que haber algo. No, y a veces le erran también ellos. Claro. No se dan cuenta. Y después te llaman y te dicen, ay, que no me di cuenta, viste. Y bueno, ya está, fuiste. Y sí, no te da. Así aprendes vos también. Así aprendes vos. ¿Cómo es el salto? Que está bien que nosotros nos conocemos ya hace un tiempo y yo por ahí no me metí en la locura de ellos justamente por ser un poquito más cobarde. Sí. Mucho no te falta tampoco. ¿Cómo es el salto? Casi. Ustedes que compran, venden fuera de la ciudad, venden fuera del país también. También, ¿cómo es el salto de comprar dos muñequitos en un grupo a ir y ponerla toda y comprar un lote gigante para después o venderlo por parte o venderlo todo junto? Pero ¿cómo es ese momento de jugarse esa primera vez de ir y ponerla toda? De emprendedora a empresario. Es que en realidad nosotros lo seguimos tomando como un hobby y la idea era que cuando veíamos justamente esto que hablábamos de los precios exorbitantes que antes vos veías ese muñequito de 50, que ahora te lo quieren cobrar 5.000 y hace 10 años que está 5.000 porque no lo pueden vender y esos precios son los que manejan el Mar del Plata. Y por ahí nosotros veíamos en Buenos Aires que era otra cosa. Y que hay dos o tres vendedores nada más que en Buenos Aires lo manejan. Y tampoco son una luz. Decís, bueno, pará. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Vamos a arrancar con el juego de otra forma. Y esto de buscar y demás es bastante lindo. Y es muy lindo también a veces esa adrenalina de... Bueno, ahora sabemos que por ahí las cosas grandes las mandamos por mercado, no sé si se puede decir, por mercado libre, porque tenemos un respaldo nosotros como compradores ahí, o ya nos conectamos con bastantes personas en diferentes provincias donde decís, me levantás tal cosa, tal lote y quedate con algo, y bueno, lo vas arreglando de esa forma. Y bueno, ahí ese primer salto fue así, arriesgarse, meterle. Y después cuando llegues y empezás a revisar y te das cuenta que por ahí es más de lo que vos pensabas, está bueno. Lo que pasa es que como tenemos esa parte de coleccionista, muchas de las cosas a veces no salen en la cancha, quedan en el camino. Pero bueno, es parte de... si no, no lo haríamos, calculo esto también. No, así es solamente comprar y vender, no. Porque Ariel dice, no tengo lugar en... No tengo lugar. No tengo lugar y resulta que siempre algo más entra. Es como el triángulo de las Bermudas, siempre algo más entra. El baño debe estar lleno de cajas. No, ahí hay una... yo tengo una regla que cuando compramos, a veces compramos mucho. Si compras mucho, tenés que estar seguro de que la mitad, mínimo la mitad, te lo podés quedar vos. Sí. Si no, no lo compras. Porque si es todo para vender, no sirve. Esto es lo que me decías recién que te está tentando, ¿no? Sí, eso ya está... queda en casa, no te preocupes. Va a ir a la feria con una formalidad, ¿no? Qué locura esto. Así que si en la feria alguno se le quiere dar una tristeza a Niva, es el momento. Es el momento de vengarse. Porque hay una regla también que tenemos con Darío, sale una vez, no hay revancha. No hay partido de vuelta. Claro, lo que les interesa, lo ponen en venta alguna vez, si no se vende, se lo quedan ustedes. Yo tengo la mala suerte de que cada vez que marco algo, o lo digo en voz alta, porque yo ya lo tengo marcado, pero lo digo en voz alta, digo, quiero tal cosa, si no vende, me voy a quedar con esto. Y al rato aparece alguien y dice, lo primero que se lo vio. Me llevo eso. Pero, che, esto qué bueno. Pieza para coleccionista. Sí, esa es una edición especial de J.I. Show, son cuatro figuras del año 93. Esas salieron a la venta, también tenés que empezar a leer un poco porque hay cosas que te descolocan. Esas salieron a la venta una vez que terminó la línea regular de J.I. Show. 30 aniversarios, dice. Sí. Y cuatro personajes, nada más. Representativos de la serie, ¿no? Acá tenés otro, mirá. Media colección ya tenés. Qué locura, qué lindo esto, ¿no? Esto es que es un paracaídas. Claro. Porque es el copiloto del avión y ese viene a ser el soldado común, el raso de J.I. Show. Este es el copiloto del avión del F-14 o de cualquiera. Del Sky Striker. Sky Striker. Que van a caer algunos en la feria. Sí. Ah, va a haber de eso también? O de J.I. Show va a haber para ser dulce. Eso es tan buenísimo. Los aviones, ese del F-14, ese. Pará, y algo lindo que pasa con todo esto del coleccionismo. Sí, el A-10, el otro, que es parecido a la A-10, también está buenísimo. Sí, hay varios. Es que llega un momento de la colección donde vos, por lo menos en mi caso, me pasó que yo quería coleccionar He-Man nada más. Y es así que tengo, por ahí, no sé, ochenta y pico de figuras y dije, bueno, estoy cerca de completarlo, sin meterte en los vehículos y todo eso. Pero llega un momento que se terminan las figuras de menos de diez mil, menos de cinco mil y tenés que pasar a otra liga y es ahí donde decís, o se termina acá o abre otra colección y ahí te vas para otra colección. Y así fue donde también empezás a ampliar todo un poquito. Claro, los escalones de valor, los últimos escalones son altos, los últimos escalones. Por eso han pasado cosas por nuestras manos, muy lindas, pero que realmente, no sé si, ahí donde, como dice Ari, nosotros por ahí somos coleccionistas, sí, pero somos nostálgicos más que nada. Un coleccionista sí busca esas piezas que las aprecia a otro nivel. Yo por ahí la veo y no me marca diferencia porque no la conocía. Y sin embargo, para otro que es coleccionista, por ahí la aprecia un poquito más y es preferible que la tenga esa gente y... Claro, que la pague y listo. Es que no podés tener en la vitrina o donde la tengas, no podés tener figuras de tanta plata, es una locura. O sea, nosotros lo pensamos así, capaz que otra persona dice, no, yo la quiero tener y la pago, no me importa nada. Está bien, cada uno hace lo que quiere, pero yo por lo menos en el caso mío y creo que en el caso de nosotros también, hay cosas que no las podés tener. La podés comprar, pero no la podés aguantar tanto tiempo. Ahí hay... ¿Te sacamos fotitos? Sí, sí, la podés tener, decir, mirá, la conseguí, pero la tenés que vender porque encima la pagás cara y no te la podés quedar. Ah, bueno, eso yo no lo hago. Yo caro no pago nada. Por ahora. Si algo vale 10, yo me compro 4 de 2,5. No, lo que pasa es que es como todo, si vos querés tener algo caro, tenés que comprar y pagarlo caro. Por eso, yo soy coleccionista, bueno, lo poco que tengo es de Robotech. Yo ya ahora no puedo comprar nada. Nada, porque lo que sale, lo que se puede conseguir, está todo arriba de 100 lucas. Y sí, hay colecciones que no son para coerir. Sí, todo. Tengo unas figuras muy buenas, que salen plata, pero a mí me gustaría coleccionar eso y no me da el bolsillo. Bueno, cuando nosotros nos metimos, empezamos con He-Man, que era lo que se sabía, los no sabíamos los precios, más o menos, estábamos al tanto. Después empiezas a moverte por las otras colecciones, que tenés figuras baratas, que son las que se vendieron siempre en todos lados, y después el escalón, no es que tenés escalones como He-Man, que vas saltando 10, 15, 20, 25, no, ahí arrancás de 10 y te vas a 50, y se terminó el juego para la mayoría. Che, acá Miguel de Tandil pregunta, para ustedes, si ya salió el He-Man Battle Armor de esta colección, si saben si ya salió de... No, de Revelation no, porque eso son las de los dibujos, no está el Battle Armor de los dibujos, así que creo que no. Así que no, Miguel, no. Salió en Origins, nada. Claro, en Origins... Esas corresponden a la serie de... Claro, esto es los personajes, solamente los personajes salieron en el dibujito de Netflix. Por eso vas a encontrar el esqueleto... Es raro que hayan hecho He-Man, porque tranquilamente lo podrían haber evitado de hacerlo, casi ni estuvo, si hacen una segunda temporada, capaz que ponen otros personajes, o no. Sí, calculo que sí, pero es que no le dieron mucha vuelta a los personajes, pusieron los clásicos y... Por ejemplo, Stinkor aparece en un solo capítulo, una batalla. No, pero están buenísimos. No, están muy bien hechos. Están re buenos estos muñecos, porque son... Estos son Mattel, y tienen, no sé, infinidad de puntos de articulación. Y está bueno porque lo tenés fuera de la caja y lo podés tocar y... Sí, no, no, están zarpados. Están muy buenos. No pensé que eran tan lindos muñecos. Mejor que la serie. Obvio, mejor que la serie. No, pero mucho mejor que los Origins. Los Origins no... Los Origins son los viejos, los retro, pero con más articulación. Claro, que doble el brazo y doble la rodilla, nada más. Pero esto, esto está re bien hecho. Y esos más ticos, de tachurilla, más decoración, mucho más lindos hoy. A mí me gusta, porque más realismo tiene. Sí, mucho más realismo. A mí me gusta. Este está buenísimo. Están las armas por ahí, pero no sé. Están todos los accesorios, pero bueno, lo van a ver ahí en el stand. La verdad que se van a sorprender. Sí, ya son cosas... Algún sorteo también vamos a hacer. Cosas nuevas, 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 reciente lanzamiento. Sí, digamos que todavía están calentitos. Cosas vintage, numeradas para coleccionistas. O sea, va a haber de todo. Pará, y noventero también, mirá. Mirá este. Este es una belleza. Es un jueguito. Fanáticos de Batman, ahí tenés algo muy lindo también. Y raro. Y solamente se vende el 30. Mirá que raro, ¿qué es esto? El 30 sale. El 30 sale. Sale con frita este. Rarísimo es esto. Y al precio que lo van a encontrar, no sé si lo van a encontrar. Acá atrás se van a dar cuenta bien cómo es para jugar. Ah, está muy bueno. No, y los muñecos son hermosos. ¿Cómo hacen para conseguir cosas en caja? No, y en caja se consigue. Y suerte. Sí, tenés de todo. Yo la otra vez estuve hablando con un vendedor en Buenos Aires y el loco me decía... Yo no lo conocía, ¿viste? Después te había preguntado, creo que a vos. Sí, a vos me había preguntado si los conocías para tener referencia, porque yo no los conocía, ¿viste? Ah, el del Riera ese me habías preguntado. Sí. Que es el del Parque Centenario. No, no, otro, otro que te había preguntado antes. No, no, no era ese, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, la cosa que hablo con el tipo y Macanudo, ¿viste? Y traía todas las cosas afuera, ¿viste? No precisamente nuevo, ¿eh? Traía vintage, bueno, traía todo de afuera. Y él me decía, para traer lo mismo que hay acá, no lo traigo, dice. Yo traigo las cosas específicas, raras. Claro, sabe que las va a vender. Que sabe que las va a vender, que no las tiene nadie. Y, bueno, entonces yo, ¿qué hago? Empiezo a mirar la página, todo lo que él tenía a la venta. Voy para atrás y encuentro estas tres cosas, ¿viste? Estaban estas tres en esa venta. Y los precios estaban contra bien. Yo digo, este tipo se equivocó, lo dejó. Y me dice, no, lo que pasa es que quedó ese precio, quedó, no lo actualicé, la verdad. Yo pensé que lo vendía, no lo vendía. Digo, dámelo, ¿cómo no van a comprar esto? Y había más cosas todavía. Y me frené, me calmé, ¿viste? Había cosas hermosas. Claro, ¿cómo no van a comprar esto? Esto en la feria vuela. Eso es una edición. Esto en la feria vuela. Pero escuchame. Esto es una locura. Y lo quiero hacer llorar a Nibá. Yo no colecciono G.I. Show y esto está re bueno. Eso, escuchame. La presentación. Es como los conmemorativos de He-Man. Claro. Que venían para coleccionistas. Salieron, apenas se terminó la serie de He-Man, salieron los conmemorativos. Bueno, esto es lo mismo, son conmemorativos de G.I. Show. Y están re buenos. O sea, no sé yo cómo no los vi antes tampoco, ¿viste? Y se lo mostré hace poco a un vendedor en Buenos Aires, que es de los más conocidos, como decía él, de los dos o tres que más venden en Buenos Aires. Y me dijo, no sé qué es. Y bueno, si no sabés vos qué es. Me dice, qué bueno que está. Yo no sabía que existía. Y así se te pasan un montón de cosas que ellos tampoco saben. Claro. Porque no lo ven. Si vos no lo ves, pasas de largo. Después pasame la página. A ver qué no. Te la puedo dar. Nos vamos a otro corte y después cuando volvemos seguimos charlando más acá con la gente de El Profesor. Último. Tercer bloque. Pasa rápido por la mitad este. Estamos con un evento acá en el teatro. Hay un poquito de ruido. Sí, un poco de música. Bueno, y ahora en el evento de Adictos al Plástico en la Toy Con. Domingo 30 de octubre. Hotel Utgra Tucumán y Rawson de 14 a 21 horas. Dos pisos llenos de stand coleccionables. Más de 100 stands. Colaborando con la ONG Pequeños Guerreros. Que ayuda a nenes con problemas oncológicos. Agradecemos a los sponsors. A todos. A la gente de Familia Tattoo. Sí. Que Crispin va a estar haciendo un tatuaje en vivo. Se pueden meter en el perfil de Instagram de Adictos al Plástico. Arroba adictos.al.plástico. En la historia tienen el enlace a la publicación de Familia Tattoo donde se está sorteando un tatuaje. Aprovechen. Sí, espectacular. Y el ganador se va a tatuar en vivo en el evento. También el taller de Han Solo. También es sponsor. Exactamente. El galpón de Lara. M3G Store que vende máquinas impresoras 3D. Que van a estar. Es el proveedor número uno de Mar del Plata. Exactamente. Mati, un saludo grande a Matías. La gente de Astro Indumentaria también son sponsors del evento. Y bueno, va a estar buenísimo. Así que los esperamos a todos. No tenemos lugar para meter nada. El profesor va a tener obviamente un stand que ya venimos mostrando algunas cosas. Va a estar bastante destacado el stand por lo que veo. Pero vamos a lo interesante. El tema precios. Sí. Van a estar precios para coleccionista. Los precios así de amigo que me hacen a mí de vez en cuando. Precios cuidados. O los precios desorbitantes que se ven por acá por la ciudad. No, no, no. Bueno, la idea del profesor siempre fue, como decimos nosotros por ahí con Ariel, combatir a los cebollines. Porque, viste, cebollita subcampeón está lleno. En el coleccionismo eso que pasó con Ariel, con vos que en su momento te quería canjear y no te quería... Sí, cubrar. Te dio la cosa. Bueno, nos ha pasado con mucha gente de tener ese tipo de relación. y te das cuenta que dentro del coleccionismo hay mucho ventajismo. No sé si vivos o gente de esta, sí. Sí, vivos. Que no quieren dar puntadas sin hilo. Exactamente. Entonces, nosotros nos reímos, nos divertimos mucho. Mi mujer ya sabe que cuando estoy con el teléfono no estoy hablando con otra mujer, sino que estoy hablando siempre con el grupito de enfermos. Digamos que está tranquila. Agarra su ladle y te hace notas. Sí, agárralo. Va a haber primer chat ahí y otros 20 chats abajo del grupo de coleccionismo. Pero bueno, la idea del profesor siempre fue esa, de nosotros conseguir cosas a buen precio y el remanente ponerlo en la cancha. Y bueno, por eso hay muchos de los chicos que revenden, que nos terminan comprando porque el precio les sirve. Entonces, si va un coleccionista, mejor todavía. La idea sería esa, que vayan los coleccionistas y que puedan encontrarse y se den cuenta que por ahí, en Mercado Libre los precios que hay, por lo menos en lo que es este tipo de cosas, en este rubro, sí es. El precio de Mercado Libre es el precio de revendedor, no es el precio de... Y más también. Y más también. No es referencia de nada de Mercado Libre, solamente para ver, uy, mirá este muñeco es el que busco, me falta este y nada más. Lo que pasa es que a veces poner un precio un poco más alto porque es como la comisión. Además de los, no sé si es el 20%, es un montón. Sí, es alto, es alto. Vos sumás esa comisión, más el envidio, más un montón de cosas. Sí, es un montón de guita. Y Mercado Libre casi te saca del juego. Te saca del mercado, sí. Ojo, a veces conseguimos nosotros también cosas muy buenas en Mercado Libre que por ahí se perdieron, viste, o quedaron dando vueltas. Pero es casi, o sea, no es ni de referencia ni para el que vende ni para el que compra. Para ninguno de los dos. Porque el que vende dice, uy, mirá lo que vale lo que tengo en mi casa y lo pones a esa plata a la venta y no la vende ni por casualidad. Y no. Claro. Porque muchas veces lo usan para, lo usan a veces para marcar precios, adredes, viste. Hay publicaciones que en realidad están para no venderse, viste. Por ahí yo tengo ese muñeco, ponele, yo tengo un muñeco caro. Lo pongo yo en Mercado Libre carísimo. Y después por otro lado lo vendo más barato. Entonces me sirve a mí para bajar. Claro, para marcar un precio en una altura. Y después de decir yo lo estoy vendiendo más barato yo que el que está en Mercado Libre. Y es el mismo en realidad. Y ya que estamos hablando de precios, la gente que nos está escuchando lo puede buscar en Instagram como arroba... El profesor 085. El profesor 085. Sí. Y el número de teléfono es... 2234-3829-16. Ahí la gente que tenga, que esté escuchando y tenga juguetitos en su casa y todo, ya que estamos hablando de precios... Y no nos tire, señora. Asesoramos. Claro. A eso iba. Porque muchas veces yo veo publicaciones con precios desorbitantes. Pero no todas las cosas, porque tienen 30 años, valen un millón de dólares. Es todo como marca el mercado, la oferta, la demanda. Hay cosas que hubo mucha producción, que eso ya lo hemos dicho muchas veces. Si las producciones fueron muy grandes, valen dos mangos. Pero, ¿ustedes cuando se dedican a comprar, ustedes ayudan a la gente a poner los precios? Cuéntenos un poquito cómo se manejan cuando van a comprar. Y es relativo. Ha pasado de que te publican a un precio por ahí bastante elevado y te pones a hablar. Y por ahí, bueno, no te digo, lo haces entrar en razón, pero sí terminás conversando y contándole cómo es esto, aquello, el otro. Y bueno, ahí es donde arranca la negociación. Y por ahí, en vez de comprarle la que vos solamente querés, le terminás comprando todo. Y ayudás a esa persona que en vez de tenerla 10 años publicada, todas las cosas, vos le absorbés todo eso que después nadie lo quiere. Y nada, ahí regulamos un precio. Por ahí vos le contás el precio que tiene final. Pero a ese precio final no te lo voy a pagar, te voy a pagar el precio, tengo esto para ofrecerte. Claro, que te sirva a vos también. Y que te va a servir y me llevo todo lo otro que no se lo va a llevar nadie, me lo llevo también y ahí ya terminás de cerrar ese combo. Y bueno, nosotros como por ahí estamos metidos en este medio, todo lo otro que no sirve, encontramos a las personas que por ahí le sirven. Y ahí es donde terminamos equilibrando las cuentas. Porque si no, no se justifica. Algunos ven, nos ha pasado en la última feria que nosotros teníamos una figura a dos mil y pico de pesos. Y esa misma figura, dos están al costadito, estaba el triple. Y por ahí, ¿cómo se justifica? Y bueno, por ahí, por la forma en que la conseguimos nosotros. Y como no vivimos de esto, realmente... Claro, pone más precio para ayudar a que el coleccionista pueda conseguir las cosas. No te sirve que te quede toda la mercadería en la mesa. Nosotros queremos que se vaya todo. Tiene que vender, claro. O sea, la predisposición nuestra que se vaya todo. En la cantidad se hace la diferencia. Claro. Y si no, es que escúchame, no vas a tener otra posibilidad de conseguir a este precio sin pagar envío. Lo podés tocar, lo podés mirar, lo podés abrir. Y lo tenés ahí arriba de la mesa, enfrente de los dos. Y más que hoy, el envío está casi dos lucas. Sí, que son dos lucas, olvidás. El envío hoy en día está acá. Dos lucas está el envío. Y está en Mercado Libre, te cobra mil seiscientos más o menos los envíos. Y después por correo, el más barato que era Andriani, ahora está alrededor de mil. Y correo argentino a domicilio está mil y pico. Y las veces que te llegan las cosas, rotas. Claro. Que por ahí, vos cuando la viste en la foto o cuando pediste para ver y demás, estaba bien o estaba acomodada la foto. Y cuando vos la llegás y la tocas, decís, no, no vale lo que la pagué, vale menos. Y no se la podés cobrar a otro más. Y bueno, es ahí donde te toca parar. Hablando de eso, ¿cuál es el mayor chasco que se llevaron, que compraron algo y dijeron, ah, mirá, al final esto no valía lo que lo pagué? Eh, el helicóptero de... De Rambo. No, yo compré el helicóptero de Terminator. Oh, ahora cotiza. Sí, porque... Viste, era como los mitcoins. Para mí estaba dormido y lo compré dormido, pero... Llegó en caja, sin abrir, viste, todo impecable. Y digo, ¿para qué compré esto? Parecía lindo en la foto. ¿Y a dónde está ahora el helicóptero? Lo vendí también. Ah, ya fue, ya voló. Tuvo 10 minutos, sí, porque lo vendía lo mismo que lo pagué, ni siquiera le gané plata, lo vendí para decir, ¿para qué lo quiero? Que se lo lleve otro, ya está. Pero bueno, bueno. Y otra cosa. Pero hay un montón de cosas que compras y decís, mirá lo que era esto, al final tanto le dimos vuelta. Sí, tanta vuelta, mirá lo que sí. Sí, y no era gran cosa. Y por ahí compras otras cosas. Y bueno, al revés. Le das dos mangos. Al revés también. Claro, yo ponele... Eh, la otra vez compré... Va, yo nunca había tenido el Corvette de Chuck Norris, ¿verdad? De la colección de Chuck Norris. Sí. Nunca lo tuve, es más, creo que no me acuerdo de haberlo ni visto en las propagandas. Y lo vi una vez, lo compré y dije, qué bueno que está. Sí. ¿Por qué no compré esto antes? Y es una cosa que no es cara tampoco. Y te llevas por ahí, es más lindo eso que gastarte un montón de plata en un He-Man que... Porque tiene las botas de otro color, el pelo de otro color y vale eso. Por ahí con un He-Man te compraste toda la colección de Chuck Norris, completo. Sí, sí, puede ser. Sí, que cuando lo ponés en la balanza, olvidate. Sí. Olvidate. Es así, es... Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Cosas lindas, cosas que no... Por ahí ni lo... Yo hay cosas que miro que ni lo valen. Para mí, vos decís esto, lo valen. Nada, nada. Ni por eso. Y algo que estén buscando, diciendo, quiero eso y no lo encuentro por ningún lado. Algo específico. Decís, bueno, en algún momento, creo que habías dicho vos el castillo de Greywood. Bueno, eso yo lo quería porque lo había visto, lo... Yo tenía un amigo, Luisito. Luisito que tenía... El padre viajaba mucho a Brasil y demás. Y nada, él tenía unos juguetes increíbles. Es más, tiene el portaavión de G.I. Show, que creo que debe ser el único que está en Argentina, si es que lo tiene todavía. Sí, sí. Y es maravilloso de él. Íbamos a jugar a la casa de Luisito porque tenía unos juguetes bárbaros. Es el Corvette de Chuck Norris, todo eso lo había visto ahí. El tanque Cobra, los aviones, unas cosas increíbles. Y bueno, por ahí yo lo que tenía era hasta un cierto punto y después con esto cuando nos metimos a investigar, a ver y demás, viste que la colección era inmensa y decís, uy, qué lindo sería tener esto. Por ejemplo, los vehículos de los halcones galácticos, que nos ha tocado ver a varios. Y son tremendos. Yo los dejé pasar porque la verdad que por una cuestión de espacio y lugar... Claro, son grandes. Pero ahora no los voy a empezar a buscar. Ya hice lugar. Ya hice lugar. Ya hice lugar. Y en alguna compra encontraron algo sin saber que estaba y que dijeron, mirá la bomba que había acá. Sí, yo me acuerdo haber comprado un puñado de J. Joe por mil pesos. Le dijo al tipo, tengo esta bolsita de J. Joe, le entraba en la mano, viste, todos rotos. Y vi un par de patitas que me gustaron. Un par de bracitos que me gustaron. Y le digo, bueno, le había comprado otras cosas. Y le digo, ¿cuánto querés por la bolsita? No me acuerdo cuando me dijo si eran mil pesos, mil doscientos pesos. Bueno, dámela. Y adentro de la bolsita había dos Argen 7. Roto por el J. Joe lo que tiene como se corta el Lorin, se desarma todo el muñeco. Había dos Argen 7 y no conseguí nunca eso. ¿Qué tal en esa bolsita? Como entra en la mano, no existe. Y bueno, así los tengo, porque si no, no los tenía tampoco. Claro. Ponerle el core invasor de Chuck Norris, ¿cuántas veces lo agarramos yo? Como tres, cuatro veces. Así vino, siempre vino igual. Vino metido atrás de otro muñeco, viste, o roto, todo desarmado, pero estaban todas las partecitas. Y así, qué sé yo, un montón. Compran así por bolsas. Comprás la bolsa, no sé ni lo que viene, viste. A veces compras una bolsa de residuos y ni siquiera ves dónde termina. Porque termina en ese muñeco o sigue y tiene tres pisos más abajo. Sí, nos ha tocado. Nos ha tocado comprar bolsa de consorcio. De consorcio. Mirando algo así, y bueno, acto de fe y compramos. Adentro podía haber todo un muñequito de maquillones. Sí. Que había. Había, pero bueno, la verdad que salieron cosas muy lindas. Es muy divertido esto, la verdad que es muy divertido. A veces arriesgás un poquito la integridad física. Me imagino. Metiéndote en lugares que vos decís, ¿quién va? Y bueno, yo tengo el sí fácil, voy. Claro. Pero acá... Carles de cañón. Sí, sí. Hemos arriesgado bastante. Sí, creo que lo arriesgamos más de la cuenta. Yo no sería tan arriesgado la próxima vez. No, pero bueno, es lo divertido. Mirar, conseguir, después limpiar, acondicionarlo. Y cuando lo compartís... Igual yo sé de Buenafuente que hay uno que acá que dice que arriesga, pero se queda sentadito arriba de la camioneta. Claro, y te manda almuerzo. Y te manda almuerzo. Soy el burbro del equipo. Soy de noche, meterme en cada lado de la noche, buscar en cada cosa. Pero bueno, lo que tiene esto es que acá en Mar del Plata no aparecen muchas cosas. Y cuando aparece algo tenés que salir en el horario que sea, porque cuando decís mañana paso y pasó alguien con el serrucho y ya... Sí, hay muchos serruchos. El serrucho está filoso. ¿Y van por la zona, no? No, no. Miramar o Alcarce. Yo traje algunas cositas de Rambo de Tandil. Por un comisionista. Sí. Contratando como comisionista. Sí, 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 de los que laburan bien toda Mar del Plata, sí. He traído alguna cosita de ahí, pero más que nada de Buenos Aires, de Rosario, que por ahí los mayores reventas son de esa zona. Y sacarle lotes a esa gente tiene un gustito especial, porque es como... Claro, sí. Es mojar de la beca. Es mojar de la beca. Es como ir y ganar de visitante. Los más cargadores... Tomá. Tomá, mirá lo que te saqué. Y bueno... ¿Y alguna vez le virlaron algo así a lo de Buenos Aires y se lo vendieron a ellos? Sí, eso es lo más lindo. No le desgracias. Es de ida y de vuelta. Sí, sí, sí. Y todo vuelve, ¿viste? Es como el karma en su momento. Claro. Es como, como yo te digo, siempre, el que hace rucho mata, hace rucho muere después. Sí, es así. Pero es así. Está bueno, qué sé yo, es un juego. Si vos lo tomás en serio es... Eso es lo que nos pasa a nosotros. Mucho lo toma en serio. Nosotros lo tomamos como un juego, nos divertimos. Aníbal amenazó muchas veces el retiro. Pero gracias a Dios no se retira porque la verdad que, nada, es jugar un rato, a veces no aparece, hay épocas donde no aparece nada. Claro, sí, sí, sí. Pero tampoco porque estamos buscando. Si vos te pones a buscar todo el tiempo, encontrás. Pero no podés estar todo el día. Es que no hay que trabajar de eso. Por eso, usted tiene que dejar un sueldo todos los meses o más. Exacto. No, pero lo lindo de esta feria que organizaron ustedes es que nos marcó como un norte. Dicimos, vamos a armar un stand lindo para la gente que viene y demás. Y ahí empezamos a buscar. Y ahí ya no discriminamos con solamente lo que nosotros queremos, sino que... Claro, pensando lo que la gente puede dejar a comprar. Exactamente. Por ejemplo, esto de Batman, que es maravilloso. Sí. Nada. Yo ni de casualidad lo hubiese levantado para mí. Ahora que lo vi, me lo quiero quedar. Igual ya, lo vendemos por acá. Es tremendo. Lo vendemos. Y bueno, la feria es eso, que encontremos esas cosas que por ahí no las hubiésemos buscado de ninguna manera. Es buenísimo. Lo que hicieron ustedes es buenísimo. Sale con fritas este. Si es el que le gusta a Batman... Por cualquier cosa, abrimos... Mostráselo que si nos ven los chicos de Mitos en Tierra Infinita, Diego Barra, ellos les gustan Batman... Para este, justo tengo el micrófono. Ahí tienen un lindo jueguito de Batman. Para, y funciona el juguete, funciona perfecto. Adentro está perfecto. Claro, está nuevo. Nuevo en la cara. No, te lo paso porque tengo el micrófono ahí. Acuérdense que abrimos a las 2 de la tarde. Esto es como cuando en Estados Unidos hacen esos días de descuento, que están todos en la puerta, abren la puerta y se arrancan los pelos. Como el Black Friday. Exactamente. El que llega tarde... Nosotros abrimos a las 2 de la tarde la puerta. Les recomiendo una cosa. Una y media tiene que estar ahí la gente. Nosotros tenemos la promesa de no vender nada hasta el 30. Sí. Pero el 30 a las 2 y un minuto... Suban. No, le da tiempo, están todos ahí. El que pide las cosas se los lleva. Sí, sí, gracias. Sí, sí. Podemos decir en cuál de los dos pisos que tenemos llenos va a estar el profesor. El profesor va a estar... O hacemos el tipo como los huevos de Pascua, que huequen dónde están el... No, no, no. El profesor va a estar en el segundo piso. Segundo piso, bien. Agenden. Porque subiendo la escalera... Sí. En el segundo piso van a encontrar una sorpresa que tenemos preparada desde Adictos al Plástico. Sí, no vamos a decir nada. Y al lado de esa sorpresa va a estar el stand del profesor. Así que el que entra tipo 2, 2 y qué, 2 y un segundo, ya tiene que ser 2 pisos. A los pedos va a tener que subir. Y se va directamente al stand del profesor porque esto huela. En la primer feria pasó que no había abierto y yo había dejado cositas abajo de la mesa. Menos mal que dejé cosas abajo de la mesa porque pasaron unos chicos que por ahí viven todo esto y se llevaron cosas maravillosas. La idea tampoco es vender a los mismos vendedores que están adentro. Porque eso por inexperiencia nos pasó. Sí, la primera vez. Y no es justo porque ellos están adentro antes que cualquiera. Sí, sí, como que tiene una ventaja. Claro, entonces no, vamos a hacer parejo para todos. Ya que el precio va a estar bueno. Se abre la... se levanta. Pero por eso, ¿qué hacen? ¿Ponen todo arriba de la mesa y qué? ¿Los tapan con algo? No, no, no. Va a quedar ahí, esperen a que ahora y después sí, puede comprar cualquier... Van a vallar el sector para... Sí, por favor, por favor. Espacio, espacio. Su consulta no molesta. Mirá que esta vuelta perdimos mucho tiempo. Creo que en la otra feria... Bueno, la primera yo no fui. Pero la segunda que te fui a ayudar, no perdimos tanto tiempo buscando precio como esta vuelta. Esta vuelta veo que... yo tengo el ojo chiquito del teléfono. Bueno, y lo que pasa es que ahora el tema de inflación tenés que estar... Pero para mantener el precio dentro de unos números coherentes, perdimos mucho tiempo buscando. Y dejamos pasar un montón de cosas para no tener que traer las caras. Porque si vas a traer cosas caras, donde alguien venga y pregunte, ¿che cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Y sea todo caro, lo demás ya no preguntan nada. Claro, claro. Entonces, no es la idea, la idea es que se venda... Todo. Si es posible, todo. Muchas cositas en blister, ¿eh? Eso es maravilloso. Para el exigente... Podríamos después del corte decir qué puede que hay, qué puede haber. Sí, todo lo que quieras. Bueno, vamos a un corte y venimos en cinco minutitos. Bueno, volvimos... Último pedacito del bloque. Último. Ya lo que quedan, diez minutos. Momento del programa, se pasó volando acá charlando con amigos, la gente del profesor, con Darío y Aníbal, para los amigos. Nos tienen que llamar si quieren vender algún juguete o algo, o comprar. Nosotros hablamos siempre de vender, no, comprar también. Y asesorar también. Sí, y asesorar. Si tienen su casa en el altillo, señora, tiene la caja de sus hijos que se fueron a vivir a España, o la caja así guardada en el altillo, los llaman... No se suba al altillo, voladuría, se mata. Va el profesor. Va Darío o Ariel y ellos se suben al altillo, le bajan la caja, todo. Eso es lo que voy a decir. Cualquier lugar de Mar del Plata. Ellos se acercan donde sea, Lipódromo, Santa Clara, no hay ningún problema. Vaya, y el horario tampoco interesa, el horario que sea, ellos van. No, no, 24-7. Exactamente. Mejor que los taxis, mejor que los remis, ellos llegan a todas partes de Mar del Plata. Hasta los feriados. Vivimos una en cada punta de Mar del Plata, así que llegamos rápido a cualquier momento. No hay ningún problema. Necesita efectivo o algo y necesita vender algún juguete, llámenlo. El tazador. Así es, algo parecido en Mar del Plata. Sí, sí. Es bueno, no, pero tiene bueno eso, que por lo menos hay mucho garca acá en Mar del Plata. ¿Dando vuelta? Hay mucho garca que va y vos tenés algo y te dicen, no, eso vale 200 pesos. Y después lo ves en la plaza a 5500. Y hay. Sí, hay mucho así. Lo que pasa es que esos durante mucho tiempo se aprovecharon así de la gente. Y obvio, yo le compro a Darío todo porque más allá de que hay una amistad, yo sé la forma en que se manejan ellos, de que no los cagan, te dicen, mirá, esto vale más o menos tanto. Sí, sí. Y yo lo tengo que vender algo, así que sí. No te corta la cabeza. Entonces uno puede ir todos los meses, alguna cosita ir metiendo a la colección. Yo siempre también estoy atento a las publicaciones y les paso los datos, entonces siempre les digo algún regalito, alguna cosa. Si quieren mandar regalitos acá a la radio, también es aceptado. Si encontró la caja y en vez de venderle dicen, no, se la voy a regalar a los chicos, la manda acá a la radio. A los chicos de adicto, la radio. Tenemos que pagar el espacio y tenemos que pagar todo, así que si nos mandan. No, eso, lo que manden de regalo queda atesorado, guardado en las vitrinas. No, la idea es esa, es no matar a nadie porque no nos gusta que nos maten a nosotros tampoco. Pero desgraciadamente, como les dije al principio y lo ven todo el mundo, hubo una aceleración de precios estos últimos dos meses que a nosotros nos dejó tecleando muchas veces en los precios. Y también dejamos pasar un montón de cosas para no comprar las caras, para no tener que vender las caras tampoco, ¿viste? Entonces tratamos de no hacer eso. Sí, igual los precios es medio raro porque si uno se pone a ver, te termina saliendo más barato conseguir un juguete vintage coleccionable que ir a una juguetería hoy en día y comprar un juguete nuevo. Ni hablar. Escuchame, Nahuel, el juguete chino es el Superman, el Batman chino, el hombre araña chino que tiene la lucita en el pecho. Está en cualquier negocio, 1800 pesos, 2000 pesos. Y vos tenés un Ratman, por decirte, el más barato de Jiménez. De 40 años. De 40 años a 1000 pesos o 1500 pesos. Entonces, algo no está bien en todo este desfasaje. ¿Y ustedes coleccionar, coleccionan solamente vintage o tienen alguna línea más contemporánea? No. Yo, por ejemplo, yo tengo de los Simpsons, tengo figuras McFarlane, NECA. ¿Ustedes le entran algo así o es todo vintage? Mirá, yo todo vintage, pero después de ver estos revelations, tengo unas ganas de que no se venda ninguno. Bueno, pero bueno, como dijimos, el juego este lo pongo ahí a la parrilla. Si se come, se come. Si queda, queda mejor. Si queda, queda, pero bueno. No, realmente es todo vintage. Todo lo que te transporte o que te genere nostalgia o que hayas anhelado de chico. Si no, no tiene otro sentido esto. Más que ese. Así que, no. Por eso, no sé si en su momento yo me consideraba coleccionista. Pero no, coleccionista sos vos, que por ahí tenés una colección variada, de un montón de cosas distintas, o vos también. Pero... Yo, cuando vi la colección de Ariel, debe ser una de las más grandes acá en Mar del Plata. No entra más nada. Me parece que no, que coleccionista no, sino un nostálgico, nada más. Cosas. Que disfruta de esto. Y ahora esto de buscar cosas, se transformó por ahí en una diversión un poquito más grande que la de tener la figura. Ya lo que miro, nunca pensé que iba a tener un mosquito ahí en la repisa. Y cuando lo vi, lo veo, digo, uy, qué lindo. Pero no me genera ninguna otra cosa más que decir, bueno, mirá, se consiguió. Y por ahí me parece que ahora la diversión pasa por eso, por conseguirlo. Y por los que están acá, lo pueden obtener a un precio que realmente sea justo y no desmedido como lo que se estaba viendo últimamente. Con sus hijos, que ustedes tienen hijos chiquitos, Pedrito y los Mechis, ellos cómo reaccionan? No, y al principio... Porque los Mechis tienen seis. Seis son chiquitos todavía. Son chicos todavía. Los Mechis y Pedrito, ¿cómo reaccionan ellos a ver los juguetes de ustedes? Y Pedrito los investiga todos. Se mira, pero no se toca. No, no, los Toqueteo los mira y demás, muy cuidadosos. Y por él le gustan más esos juguetes que los que tiene, los de Marvel y demás que le he regalado yo. Los disfruta mucho. Sí, no, los Mechis también. Ellos, al principio, viste, todo lo que llegaba lo agarraban ellos y no lo podía estar... Hasta el otro día no podía agarrar nada yo. Viste, lo único que hacía, se los limpiaba, no estuvieran sucios y nada más. Pero ya ahora no le daban mucha importancia tampoco. Están ahí, están ahí, ya se acostumbraron a que están ahí. Pero sí, al principio jugaban un montón. Y encima los tenés cerrados que... Yo los tengo cerrados, pero no se abra. No te pueden malotear nada. No, no, y bueno, pero es desgraciadamente así. Yo cierro el garage y cuando abro el garage, automáticamente... Cuatro patitas entran, tic, 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 Pedro y Juan a los dos y están mirando hacia la vitrina y a ver si hay algo nuevo y enseguida identifica si hay algo nuevo. Digo, hijo no lo toque, me di vuelta y ya está tic, 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 apretándolo, mirándolo. Pero bueno, eso es parte también de esto. ¿Y ustedes para lo que es este hobby de comprar, vender, tienen tareas asignadas cada uno? ¿O uno se dedica a comprar, otro se dedica a vender, otro a investigar? No, tenés que estar buscando todo el día, si no, no conseguís nada. Eso es el problema. Un rematador siempre hay. Sí, siempre tenemos un rematador ahí al toque. Pero no, no, siempre hay que buscar. Hay que estar a dos ojos buscando cuando se puede, no todo el día. Y cuando aparece algo, no tenés que dudarlo. Primero, ¿qué es? Porque a veces ni el precio tenés que mirar. Y otras veces sí tenés que mirar el precio porque no vale la pena. Cosas aparecen, lo que pasa es que los precios están... Hoy, por eso te digo, hoy, estos últimos meses, se desfasó tanto todo que ya no sabés si lo que estás comprando es barato, si es caro, si lo vale, si no lo vale. Es más, creo que hasta los vendedores que la tienen más clara, también ellos están errando. Y no es culpa de nadie, es culpa de todo este último desfasaje que hubo. Sí, sí, sí. Hubo... Fíjate que están buscando referencia en eBay. Claro. Ni siquiera tienen referencia en Mercado Libre. Y buscan en eBay a ver si en eBay cuánto vale, 10 dólares, 5 dólares, para aproximarse. Claro. Cuando en realidad, si vos querés comprar algo en eBay, ni te llega. Segundo, el envío es carísimo. Y por más que te lo traiga alguien, hay gastos extra que no están dentro del valor, que no los conoces. Entonces decís, no, pero en eBay vale 10 dólares. No, 10 dólares más el envío, más esto, más otro. Y además te lo tienen que traer desde allá hasta acá. Entonces no... Se te va por la lube. Claro, vale cualquier cosa lo último. Ya ni te interesa lo que vale. Bueno, ya nos estamos quedando sin programa. Así que bueno, para cerrar, vamos a ver qué fue lo último de las cosas que vienen comprando habitualmente. ¿Qué fue lo último que compraron para ustedes? Anoche estaba tentado y me frenaron porque me dormí, si no seguía. Pero bueno, esos ya y yo que están ahí, muy probable que queden en casa. Y nada, no, yo compré Jay Show bastante últimamente. Es una colección que le estoy metiendo pata a lo último. Ahora, creo que es lo último porque son chiquitos, entran, necesitas poco espacio. Y vos, Darío, ¿qué es lo último que compraste para vos? Una mujer maravilla. De superpowers. Sí, superpowers. Este, nada. Por ahí hay que recauchitarlo un poco. Otra de las cosas que me encantó es eso también, de poder restaurar los muñecos y demás. Y bueno, esa colección que me metí que la verdad que es hermosa. Bueno, espectacular. Espectacular programa. Espectacular todo. Y bueno, muy bueno. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy con amigos. Les recordamos, domingo 30 de octubre, Hotel Udgra Tucumán y Rawson de 14 a 21 horas. Va a estar la Adictos al Plástico Toy Con, volumen 3. Dos pisos del hotel, más de 100 stands ayudando a la ONG Pequeños Guerreros. Va a haber un stand impresionante que ya nos anticiparon muchas cosas. Sí. De los chicos del profesor. Y no se olviden de meterse en nuestro Instagram, arrobaadictos.dal.plástico. Que en la historia tienen el enlace a la publicación de Familia Tattoo, que está regalando un tatuaje que se va a hacer en vivo en el evento. Así que bueno, vamos a seguir hablando de eso en los próximos programas. Y bueno, muchas gracias chicos por haber venido. No, porque gracias a ustedes. Amigos. Como siempre. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene igual. Gracias Ivana. Te quiero Ibi. Nos vemos la semana que viene. Dale. Sábado de 16 a 18 horas en Vorterix Mar del Plata, Adictos al Plástico. Adictos al Plástico.